A parte del jazz, pop, rock, hip hop y más, un nuevo género musical, el K-pop, ha alcanzado alturas masivas en unos pocos años, gracias a varias bandas de Corea del Sur, incluido BTS. BTS. La banda de chicos es el grupo musical surcoreano más popular con una gran base de fans. Tan masivo que un portal tuvo que crear un nuevo premio para la banda. BTS comenzó su viaje musical con sus siete miembros bajo la agencia HYBE Entertainment. Los miembros de la banda son RM, Jin, Jimin, J-Hope, Jungkook, Suga y V. La banda ha batido varios récords, incluido ser el primer grupo musical de Corea del Sur en obtener no una, sino cinco nominaciones a los premios Grammy. Además, los miembros también han encabezado varias listas de transmisión como Billboard, Oricon y más. Los álbumes y las canciones en solitario de BTS también están disponibles en el popular sitio de transmisión Melon, uno de los servicios más utilizados del país. Y no sorprende que la banda de chicos sea el mejor artista. Como Melon tiene diferentes niveles de certificaciones para sus artistas en Melon Hall, BTS también rompió un récord en esta categoría. Teniendo en cuenta el crecimiento de los cantantes de Butter, el servicio de transmisión otorgó a la banda su certificación de diamante después de convertirse en el primer artista en superar los 10.000 millones de transmisiones. Recientemente, Melon compartió una actualización ya que BTS superó los 12.400 millones de reproducciones. El usuario de Twitter del servicio de transmisión compartió el logro de la banda junto con el trofeo que los siete miembros recibirán pronto. El tuit decía, Diamond Club 12,4 mil millones de transmisiones acumuladas en el trofeo Melon BTS Billions ha llegado. En el frente laboral, BTS se encuentra actualmente en una pausa ya que sus miembros anunciaron que se alistarían para el servicio militar obligatorio. Hasta el momento, el miembro mayor de la banda, Jin, y J. Hope han comenzado su entrenamiento. Se espera que el resto lo haga pronto. Mientras tanto, los miembros de la banda se están enfocando en sus carreras individuales y lanzando algunas pistas en solitario. ¡Felicitaciones a BTS por su nuevo logro! Para obtener más actualizaciones, permanezca atento a Coimua. ¡Felicitaciones a BTS por su nuevo logro!